En un multitudinario encuentro en Bosconia, Elvia Milena San Juan, la candidata del Cesar en marcha, presentó las propuestas de su plan de gobierno enfocadas a mejorar la seguridad, prestación de servicios de salud, agua potable, alcantarillado, vivienda, deporte y demás para el bienestar de las familias bosconenses. Si Bosconia necesita optimizar sus redes de alcantarillado, tú tendrás una gobernadora para optimizar las redes de alcantarillado. Si Bosconia necesita como premio, luego de seleccionarse en esa categoría del fútbol y necesita un estadio, prepara Danilo tu proyecto porque le traemos el estadio a Bosconia. Y cómo no comprometerme con esos barrios en donde a ti te ama y que por orgullo incluso uno lleva mi nombre. ¡Que viva Villa Elvia! ¡Como no comprometerme con Loma Colorá! ¡Como no comprometerme con Villa Hermosa!